Laszlo Valentin ha matado a seis personas, Alfred. Pero se acabó. Voy a su salón de belleza. Tenga cuidado, señor. Ese hombre está loco, incluso para Ciudad Gótica. ¡Gracias! 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 ¡Que pare! ¡Por favor! ¡No aguanto más! ¡Se acabó, Valentin! ¡Déjalos ir! ¡Oh! No, 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 no. Pig aún no está listo. Es tan singular e inocente. Está en muy mal estado. Pig la hará mejor. Pig no os hará mejor a todos. Se acabó. Pero Pig puede arreglarte. Serás perfecta como las demás. Estás loco. ¿Qué eres tú? Vine a detenerte. ¡Mal! 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 ¡Pig es la arcilla! ¡Pig es como Dios! Pig nos arreglará todos. ¡Eso es, querida! ¡Muéstrale lo perfecto que eres! ¡Arriba, preciosa! ¡No podrá contigo! Es como si fueran inmunes al dolor. Debo impedir que vuelvan a levantarse. ¡Destruyanlo, queridas! ¡Y recuerden que Papi los quiere! ¡Aaah! ¡Aaah! No... O sea... ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Hoy voy a hacerte perfecto! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Basta, Joe! ¡Eres! ¡Corta, corta! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! ¡Por favor, sácame de esta jaula! ¡Pig va a ir por ti, murciélago! 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 ¡Estás a salvo! ¡Quédate con los demás! ¡Enviaré una patrulla para recogerlos! ¡Gracias! ¡No sé qué es lo que nos habría hecho! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Muy bien, muy bien! ¡Se acabó! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Gracias! ¡Se pondrá bien! ¡Estaremos bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios que llegaste a tiempo! ¡Después de lo que le hizo al resto! ¡Yo! ¡Por favor! ¡A dónde me llevas! ¡Pig vuelve a su circo! Voy a llevarte a un lugar en el que no podrás hacerle daño a nadie más, te lo aseguro. ¡Pig no hace daño! ¡Pig sana! ¡Pig arregla! ¡Mis Dolotrons son obras de arte! ¡El destino de esas personas es peor que la muerte! ¡Muerte no! ¡Pig le da sentido a la vida! ¿Y a las que asesinaste? ¡Demasiado rotos para que Pig los arregle! ¡Demasiado imperfectos! ¡Madre se enfadaba! ¡Ponían malo a Pig! Las cosas que no pudiste cambiar. Así fue como identifiqué los cuerpos y pude encontrarte. ¡Por eso fracasaste! ¡No! ¡No fracaso! ¡Pig te enseñará! ¡Mmm! ¿Quieres ver? Tienes problemas, Valentín. ¡Pig! ¡Pig los apagós! ¡Pig en el Distrito Goldrun, cambio! ¡Pang! ¡Pig en el Distrito Goldrun! Para afuera, Valentín No, no encierres a Pig Madre no estará complacida Pig, no es lo bastante bueno Nunca es lo bastante bueno Había llegado tan lejos Yo puedo hacerlo mejor Mucho mejor Habría sido perfecto Pobre tipo Está desquiciado Demasiado bueno para este lugar No te preocupes Tú serás el primero el que suelte Mueco Maldito enfermo Deberías haberte mantenido al margen, Dent ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo esto? Tú nos encierras y nosotros escapamos Es un círculo vicioso ¡Una zarza! No es así Es gratificante La felicidad es efímera Disfrútala mientras puedas Porque cuando nos veamos Porque cuando nos veamos Morirás Oh, Batman Es que sacas lo mejor de todos Tus amigos, tus enemigos Hasta tus amienemigos Como Harvey Está empezando a ser medio interesante Y todo gracias a ti ¿Quiere que le empareje la cara, señor fiscal? Nada arde como la injusticia La verdad es que está empezando a gustarme ver que aparecer por aquí Un poco más jodido cada vez ¿Qué fue este para que ocupentakos? ¿Qué pasa? ¿Qué pájaros quiere que busquemos a la hiedra? ¿Dónde la metió Batman? ¡Escríbalo, Batman! Y ahora, tras el comandante para terminar aquí. ¡Se suponía que eras el mejor! ¡Como yo! Todo el mundo espera que te desconectes, pero no puedes. Yo no quiero desconectar. No hay nada como este subidón, amigo. No hay nada como este subidón. ¡Estás acabado! ¡Cuidado! ¡Sigan así! No hay nada como este subidón. La próxima vez, que lamente estar en ese maldito coche. Patas sueltos que no están del lado de nadie. Esas barreras son seguras, ¿no? ¡No! ¡¿Por qué lo hago?! ¡No! ¿Cómo tienes él? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contraataqué! ¡Luchen! ¡Mátame el chifar asesor! ¡No! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Gracias! ¡Y se hacen llamar mercenarios! ¡Esperaba más! ¡Vamos! ¡Podemos! ¡No! ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque, carajo! ¡Oh, no! Azrael está en la azotea del Bar Oblivion. ¿Quiere mi capucha? Que se la gane. ¡Desafíame otra vez, Batman! ¡Estoy listo! ¡Voy a freírte! ¡Ah! ¡Intenta hacerme daño! ¡Ya no eres tan valiente, eh! ¡Solpearme, vamos! ¡Ah! Si te alcanzan, fallarás en el desafío y me fallarás a mí. ¡Sigue intentando! ¡Contraataca a esta! ¡Solpearme, Mr. Trevis! ¿Quieres una descarga? ¡Voy a freírte! ¡Contraataca a esta! ¡Solpearme, vamos! ¡Voy a freírte! ¡Voy a freírte! ¡Parece que subestimé el desafío! ¡Concéntrate! ¡Otra vez! ¿Quieres una descarga? ¡No hay excusas para mi fracaso! Otra vez Limpiaré mi honor la próxima vez Demuestra tu valía ¡Deja que recargue! ¡Esquiva esto! ¡Ya no eres tan valiente! He de cargar con este fracaso ¡No te rindas! ¡Te daré tu beneficio! ¡Te rezo! ¡Golpea de si te atreves! ¡Ataco al objetivo! ¡Gah! 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 Me disculpo por mi debilidad Otra vez Nadie no puede hacerte daño No hay excusas para mi fracaso Sigue intentando ¡Oye! ¡No se muevan! ¡Intenta hacerme la ataca! Limpiaré mi honor la próxima vez Concéntrate Otra vez ¡No se mueve la ataca esta! ¡No! ¡No es un rin... ¡Toma! ¡Te servirá! ¡Intenta hacerme la ataca! ¡Aaah! ¡No! He de cargar con este fracaso Demuestra tu valía ¡Voy a freírte! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡Carga! ¡Aaah! 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 Parece que subestimé el desafío No te rindas ¿Quieres una descarga? Ya no eres tan valiente, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Te reto! ¡Golpeame si te atreves! ¡Aaah! ¡Golpea! ¡Aaah! 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 ¡Esquiva esto! ¡Aaah! 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 ¡Ya no eres tan valiente! ¡Aaah! ¿Quieres una descarga? ¡Te reto! ¡Golpeame si te atreves! ¡Contraataca a esta! He de cargar con este fracaso ¡Otra vez! ¡Prepárate para la descarga! ¡Aaah! ¡Voy a freírte! ¡Vamos a hacerte sufrir! ¡Intenta hacerme daño! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Golpeame! ¡Vamos! ¡Esquiva esto! ¡Aaah! ¡Golpeame! ¡Vamos! ¿Quieres una descarga? ¡Ya no eres tan valiente! ¡Intenta hacerme daño! ¡Contraataca a esta! ¡Esquiva esto! ¡Te reto! ¡Golpeame si te atreves! ¡Aaah! ¡Eres un guerrero diestro! ¡Eres un guerrero diestro! ¡Pero te aguarda un último desafío! ¡Comunícate conmigo cuando estés listo! ¡Prepárate para mi victoria cuando vuelva! ¡Diría que le sobra perseverancia señor! ¡No parece muy convencido! Sigue recopilando datos, Alfred. Quizá le interese saber que he descubierto algo del emblema en la armadura de Asrae. Me parece que es un símbolo de la Orden Sagrada de San Duma. La orden data de hace varios siglos. Su misión es proteger Ciudad Gótica, pero hay pocos registros, y casi todos se limitan a especular que solo era un mito. Bien hecho, Alfred. Sigue investigando. La señora de Ciudad Gótica es un símbolo de justicia y protección, perfecto para la última prueba de Asraele. El futuro de la seguridad de Ciudad Gótica está en peligro. Piénselo bien. La cosa no va bien para la familia, ¿verdad? Por el lado bueno, cada vez tienes menos gente a la que enviar tarjetas de Navidad. ¿Sabes lo que me gusta de los bomberos? Que corren hacia el peligro. Estoy listo para afrontar tu último desafío. El más duro hasta ahora. Solo un sucesor digno podría completar el desafío sin que lo alcance. No te distraigas. Te felicito, Asraele. Pasaste la prueba. Me pondré en contacto contigo cuando haya tomado una decisión. No hay nada que decidir, Batman. Ya estoy listo. Yo decido cómo va esto, no tú. A cada momento que desperdice Ciudad Gótica cae más en el abismo. Decide pronto o estará irremediablemente perdida. Señor, le confirmo la identidad de Asraele. Su verdadero nombre es Michael Lane. Era agente de policía, pero lo despidieron debido a sus trastornos mentales. Entonces, bueno, digamos que desapareció de la faz de la Tierra. Como lo sospeché. Sube los datos a la torre del reloj. Esto cada vez es más raro, señor. La abaticomputadora detectó una irregularidad en la fisiología de Lane. La verdad, nunca vi nada igual. Sube los datos a la torre del reloj. Podré analizarlos desde ahí. Ciertamente, señor.